David, watch out! Time to shut the fuck up, ok? Time to shut the fuck up, ok? Hola, antes de empezar este capítulo os tengo que decir una cosa, ¿vale? ¿Qué iba a decir? Sí, hoy vais a tener la primera parte de live exchange porque he estado grabando durante todo el día y me va a ser imposible subirlo todo junto, ¿vale? Sé que lo queréis ya, pero es que he grabado como dos horas, casi tres horas, y editar eso va a ser un trabajo que va a costar un montón, así que vais a tener hoy los primeros 40 o 50 minutos y mañana el resto, porque no me da tiempo a subirlo todo hoy, ¿vale? Y nada, disfrutad de este capítulo que tiene muchos alseo, y nos vemos pronto en 3, 2, 1... ¡AH! Muy buenas, ¿qué te das, George? Estamos aquí otra vez en live exchange el último capítulo ya, el capítulo 5 Ah... Ah... Dios mío No tengo palabras, sólo tengo que decir que he estado evitando spoilers a saco, esperando la traducción y ya está aquí por fin así que vamos a darle ehh... Irnos preparando como en el capítulo anterior palomitas, refrigerios, variados lo que queráis porque va a ser un capítulo largo lleno de salseo, espero, espero no sé cuán de salseante será pero espero que bastante Episodio 5 polarizado vamos, vamos tranquilos que ahora os van a explicar lo que pasó en el capítulo anterior, pues si no os acordáis porque ha pasado bastante tiempo, así que 3, 2, 1 cuarto oscuro, ya me está dando mal rollo lo de la cámara y la silla, verás, a ver que le hacen a la pobre max, verás, verás vamos espero que den respuestas y que no dejen nada ahí en el aire porque si no voy a cabrear bastante Frankides oh Nathan yo creo que está muerto, vale o sea, no sé, es una teoría ahí que tengo pero creo que estaban muertos no la podría haber salvado, si no lo dice Victoria que se muera, ¿no? un poco los feels, aquí están los feels no 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 se ha jodido el sonido, ¿que pasa? fuck el profesor hijo de puta vale, se ha jodido el sonido, no sé por qué a ver perdonadme, se me ha jodido los cascos y he tenido que cambiarlos, ¿vale? no estaba escuchando nada pero me voy a callar, que ya empieza esto no 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 solo que está el puto profesor aquí sacándole fotos a nuestro puro Max no 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 así wow bueno empezamos bien no 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 Max despierta antes de que venga el hombre el hombre del saco despierta, despierta querida, despierta estoy aquí contigo no te preocupes, te vamos a sacar aquí madre mía madre mía ¿puedes salir? es difícil ¿no? a ver no quiero ver al tío esto, osea es que si le veo es que cojo no grites hay pasos creo despegar vamos tu puedes jeringuilla, mirad jeringuilla, mirad a la izquierda, vamos a ver a ver, no puedes usar tus poderes aquí osea, es posible acaso, a ver si, se puede pero ni de coña puedo mover para atrás no, 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 no what? vale nada, nada, vuelvo al principio aquí, no, 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 no esto no ayuda, esto no ayuda para nada a ver, pie derecho no se puede vale, a ver max, max, max que hacemos, que hacemos mirar que foto que foto ha hecho quiero verla, a ver mirar carrito, mirar ya, el pie, el pie, el pie vamos vamos oh, oh, vale, ya está fácil, easy, easy vale, ahora con el pie, con el pie, estirar vamos vamos, hay un poquito de ahí estamos esas zapatillas las llevaba antes parecen nuevas, no me suenan de nada a ver, vale, que usamos aquí, para despegarnos uy, que foto me ha hecho, me ha hecho una foto tumbada what the fuck, a ver mirar a ver, que puedo hacer tío mhm, vale y ahora que, cual es el plan porque no me deja, no, no, no hay nada que pueda usar aquí o sea, ya ya lo has dicho, a ver cojones, vamos ah no hay manera, que que dejes de gritar, cojones que se va a enterar, a ver ah concentrarse en la foto ah, claro para volver a ese momento pero es la única manera definitivamente ahora a ver había que enfocarlo así tal cual lo estoy enfocando de culo no pasa nada max por favor que has estudiado esto deberías ehh ehh lo tengo, lo tengo ahí esta, ahí esta, ahí esta puto ¿Qué pasa? ¿Estás en este hombre? ¡Claro! ¡Joder! ¡Me drogas! Maldito pedófilo Creía que era una cámara de vídeo, no de fotos ¡Eh! En serio Mira, como coja algo Un cuchillo o algo, es que lee, lee Me estoy poniendo muy agresivo, eh Me estoy poniendo muy agresivo Están dando una cara De cogerle el cuello ¿En serio? Que hipster La pureza de tu propia imagen No como Rachel, que Siempre estaba buscando en los lugares malos Pobre Rachel Hijo de puta Espera Si no se posa bien para ti, los matas, ¿no? Vale Vale, esa es la foto No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Voy a escaparme de aquí, por favor Estoy poniendo nervios No, 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 no No, 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 no Eso es una teoría El que se supone que el que estaba Enterrado En el basurero Era Nathan Pero ¿Qué? ¿Qué ha dicho mierda? No, no No, no Estaba encima de la mesa Verás, verás, verás Verás Libérate, venga Max, por favor, haz algo Haz algo Max Es tu momento de brillar Si no es Toma ¡crad gozante! ¡ Oh! ¡ участada! ¡ con razón .. El dado Nunca escuchaste En mi comunidad El 했어 si tu fuera les Pero Sabio Adiós Anas U23 Ha tenido mi llam Protestant Y お when Te fue ... La Simiento Mas Tal vez Su vida Puede ser No puedo hacer nada Me ha... Me ha dormido, en serio? Me cago No entiendo como voy a escapar de aqui Oh jesus No puedo creer que eso suceda Es tan enfermo Tranquila, a ver, hay otra foto ahi Mierda, ¿ha entrado? Creo que ha entrado alguien ¿Has dormido o no? Vale, cámara, ¿que puedo hacer con la cámara? A ver Ah, ¿eso que es? Voy a bajar el carrito Vale A ver A ver Ah, claro, vale Si, hay fotos nuevas aqui Vale A ver si esta funciona Vamos Enfócate puto Ay, ay, ay Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Pero sigo amarrada aqui Osea, no se Vale Lo tengo un poco de escala No, lo tengo que ver La mataría por estar en tu lugar Pero Ella no comprende Nuestra Enseñanza Tú Vienes La ganadería No, Max. Fuck you. Oh. Oh. That's okay, Dr. Laro. Oh, madre mía, está, está on fire, eh, esta mujer. All contrary, Max. All contrary. Ah, eso es verdad. Has matado a Chloe, vete al infierno. O sea, has matado a Chloe, es obvio, no se lo voy a decir, vete al infierno. Blah, 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 justo en lo que estoy pensando. Es que, es que, en serio, solo dicen mierdas hipsters, en plan, que no nos interesa, tío, que sí, que vale. Que vas a morir hoy. Es lo único que tengo claro, o sea. O sea, que le va, claro. O sea, lo utilizaste a Nathan. Va a ser todas las culpas, ese cabrón. No se lo ha matado todavía. Nathan's was easy to twist around. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Oh, no. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. No se me gusta o sea que la pasada siempre. Uy. No. Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so... How many visual possibilities. We had a real connection. ¿La dejaste de tomar fotos de ella? Rachel estaba en amor conmigo. Eso no es mi ego. Solo mirad a nuestras sesiones. No lo que te dejaré. Nadie me encantó tomar fotos de ella. De todas formas. Rachel está muerta. Pero no T.R.L.A.N.L.S. would've killed her, de todas formas. Entonces, mirad esto como favor. Estas mal. No. Entonces se lo ha cargado. Oh. Fuck, lo sabía. Pero, o sea, lo de Rachel ha sido reciente también, o sea. Madre mía. No puedo compromisar mi visión con los amateurs. Tú eres un amaturo. Vea el camino de la muerte que has dejado detrás. No puedes culpar todo esto a Nathan. No me importa lo que haces conmigo. No me importa lo que haces conmigo. Tú vas a morir. Madre mía. De nada. De nada, me gusta que mis modelos se vean y no se escuchan. Así que tengo que asegurarme que no hay nada que te dejó de atrás. Ok. Ahora, veamos cómo estas fotos se lo hicieron. I can ver por qué tu cámara instantánea es tan apelante. No necesitas computadora para prestar tu trabajo. ¿Qué cojones hacemos ahora, tío? Estoy intentando ver Lo único que hay aquí es el diario ¿Cómo? No hay absolutamente nada aquí que pueda usar, o sea No puedo quitarme el pie derecho de esto otra vez No sé si ¿He hecho para atrás el tiempo o no? Es que No sé si tengo que esperar al tío este A ver si A ver, voy a intentar Rebobinar, ¿vale? No sé si va a ayudar en algo Ni de coña, ¿eh? Pero bueno Hablar Vale Dile que me dé el diario Dile que me dé el diario Es que se llama las fotos que vas a hacer Déjame ver mi diario Déjamelo ver un poquito Que lo he hecho de menos Por favor ¿Lo he cogido? Sí Sí, sí, sí Vamos Vamos Lo tenemos Lo tenemos Esto lo tenemos Vamos 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 Es tu momento Es tu momento de brillar Vale, saltar Venga Estar por culo Vale Esto no sé a dónde me llevará No sé de qué Esto es del principio No, madre mía Esto es de hace más de tiempo A ver Enfoca, enfoca, enfoca Puede ser una locura esto O sea Vuelvo a estar en clase No puede ser Esto es el primer puto capítulo O sea Vale Hostia puta Otra vez Esto No Bien Ahora Es el momento De coger lanzallamas Y ponerse en la cara Al señor Jefferson Que sí, que sí Está todo el mundo aquí O sea A quién le importa Vamos Vamos a joderles Esta clase es hellubal OOOH Shit, nigga OOOH Jajajaja Jajajaja No hay tiempo Tengo que decir Es decir Tu clase es casi terminada Vamos Uh, ay, ay Jajajaja Respect Respect me Respect Max Biches Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Venga, venga Dale otra Dale otra ahí Otra de la gente Venga A ver si me pregunta algo más Oh, le estoy mirando con una cara de odio Vamos Vale, es el momento ahora de desviar todo lo liado Exacto, vamos O sea, ya sabemos dónde está en todo su cuarto oscuro O sea, tiene que ser fácil dentro de KB Con lo bajo que era, el cabrón O sea, que todo empezó con la puta selfie del primer capítulo flipante, vale A ver, levanta tu culo, querida Levanta tu culo, querida ¿Qué hay en la mochila? David Ahí está, vale 5, 5, bla, bla, bla O sea, que vamos a llamar a David Verás Sí, sí, sí Yo también David, por favor, o sea, no me la diga O sea, yo creo que en el fondo David es buena gente Es un poco paranoico, pero es buena gente Pero, ¿en serio se lo están diciendo por WhatsApp? ¡Llámale! ¡Llámale y díselo en persona! ¡Llámale! 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 Vale, ya empezamos Vale, ya empezamos El pasado dentro del pasado Dicep tío, vamos Sí, un poquito, pero bueno No pasa nada Me voy a ir Oye, Victoria, solo te aviso de que este hombre es un poco empederasta, ¿vale? Y que probablemente te mate algún día Yo solo te aviso Pero hasta entonces Nos vemos A ver What? ¡No jodas! Una polla Venga, vamos a dársela A ver, dar foto Venga, cabeza Ah ¿Puedes ver que estoy hablando con Mr. Jefferson ahora? Sí, sí Oh Vale, ya te tenía que ver si hacía desde el principio Hold on, Victoria ¿Estás bien, Max? ¡Nope! Not until Victoria knows That hiding behind a screen And posting videos of people Is totally fucked up You know how easy it is to hurt somebody? To destroy their life? Are you proud of yourself? If you have any feelings left You should think about your actions Listen I-I didn't Of course you did Of course you did You're so insecure You can't even be happy with your own talent You have to try and bring everybody down to your mean and ugly love Okay I do not have to listen to this bullshit Do I, Mr. Jefferson? Well, it looks like you already did figure it out Then I guess I'm done talking I'm sure I hope so Madre mía I'm not going to say I didn't enjoy that But Why? Hmm Here's my photograph for the everyday heroes contest Oh That was easy No It wasn't easy at all Well, I uh I can't prejudge yet But I'm very Happy you decided to enter That means A lot To me And Blackwell The first step For any artist Is to put themselves out there In the world Without fear Ya empieza con esos mierdas hipster Cállate un mes Por favor, cállate un mes Te lo suplico Uy Ah Well Thanks For the photo Si, creo que te estás pasando ya con Maybe both of us will be jet setting to San Francisco Si, si, claro Or maybe only one of us will be going Pero que dejes de darle tantas pistas Es, dios mio Es que La esta liando Vale, osea que ahora volveremos Veras Veras Ahora con suerte Si David Nuestro querido David De Paranoic Man Ha leido el mensaje y nos ha hecho caso Estaré a salvo O a lo mejor es el que me esta secando las fotos ahora No se Vamos What? Lo han detenido? Ojo 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 Chloé esta bien Y puede andar Me han dado un premio? Ya esta? Pero que pasa? Que ya me he pasado? Ehhh Ojo Eso se borra Vale bien Estoy con Chloe Esto no se borra Bien Se borra Lo hemos conseguido Creo que lo hemos conseguido Algo mas tiene que pasar Pero creo que esta parte A David la han pillado ya Ahora tenemos que ver Que cojones pasa con el resto de cosas Estoy en el puto avion Estoy en el puto avion En San Francisco Neka 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 Estoy con el director Corobama Ey Que tal? Tuvo despierta Don limpio Profesor local detenido Venga vamos a salir David Oh como mola el colgante ese No es el de Chloe? Ah no Chloe llevaba las balas Joder es la puta dama Max Chloe Oh Oh You're alive Oh You're alive Está viva y está orgullosa de nosotros Por haber ganado el concurso Que bien Que bien A no ser Que guay Es como un avion de verdad En plan con pantallita y todo A ver Vamos a ver alguna serie Ah no Es de estos aviones cutes Que no tienen serie Que no tienen En la ruta del viaje Aunque este hombre está mirando algo De salchichas Que coño es esto? Hot dog man Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time Oh When we were innocent Hashtag jumbo challenge A ver Ventana Vale Vale Verás Se va a ver Se va a ver un follon Que no sabe ni donde se ha metido Verás Y este tio porque Lo enfocan tanto Algo va a pasar Se que algo Que te pasa? Hablar Si me perdere Between Mr. Jefferson And Prescott Things have been Hectic To say the least I totally Get it Principal Wells That's a smart way of telling me to stop whining We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest I know I'm not exactly the guy you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am and we're not even there. Bueno. Oh, Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Te estás jodiendo a ti misma. Más, vale. Vale, llegamos al aeropuerto San Francisco. Y ahora estamos, vale. Estaremos en la entrega de premios o en... Shadecast Gallery. Everyday Heroes. Huele a hipster aquí, eh. Huele demasiado a hipster. Apesta a hipster. A ver dónde está mi foto. Mmm... ¿Quién es este tío? ¿Es el del avión? Seguro que sí. Según dicen, San Francisco es una de las ciudades más hipsters que existen en el mundo y... Por eso no quiero ir. Dicen que es muy bonita. En plan, pero demasiado hipster. La gente y todo. Ay Dios mío. Me encanta como viste esta chica. Como super cute, kawaii. A ver, vamos a hablar con gente hipster. Venga. Hola señor hipster. Este es el del avión. Es el del avión. Y se parece demasiado al profesor, al Jefferson, hijo de puta. No puedo hablar de ahí. No puedo hablar de ahí. A ver... Life is strange. Life is strange. Weird no. Lo han hecho aposta seguro los cabrones. A ver. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Una niña con cáncer sonriendo. Una niña sin cáncer leyendo. Un bebé con un perro. Un bebé con un perro. A ver, vale, todo bien. A ver. Hola, serio hipster. Sí, pero no te quería. Ah, vale, gracias. ¿Y por qué no me miras a los ojos cuando me hablas? Ah, es que son... Este es Sanfra... Sanfranciscano. ¡Esta es mi foto! A ver qué dicen. Me también. Me hace que me quiera comprar una cámara instantánea. ¡Gracias, seguro que ese film costa una fortuna! Ha dicho que le gusta a los retro, y que le recuerda a los retro, así que bien. Venga, veamos nuestra foto. Apreciemosla. Bueno, ¿qué opináis, chicos? Decidme algo, ¿no? A ver, bueno. Al menos, por hoy. Está de la foto, está bien, venga. Vamos a reconocerlo. Y no estoy sangrando otra vez por ahora ir. Me cago en la puta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Tra vez aquí? Verás. Lo siento, es que soy alérgica a los hipsters Tengo un iPhone Ya soy hipster, definitivamente What? What? Está enterrado ahí ahora? No puede ser Fuuuck Pues estoy a tomar por culo Vale No, pero siempre hay algo nuevo No 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 Vamos Mueve el culo A ver De Hot Dog Man Que tal? A ver, a ver, vamos a salir cagando hostias Me encanta como anda encorvada en plan Enfermita A mi me gustan mucho las chicas así en serio Las enfermitas y raritas Solo yo puedo mirar alguna De estas Claro Ah, vale, bueno, bueno Creía que iba a coger en plan una de las que están ahí colgadas A ver No Cállate Jajaja A ver Como me interrumpan otra vez me voy a cagar en la puta A ver Ya, ya, ya es difícil Es por si Concentrarse en esto Y enfocarlo, vale Verás Vamos Bien, bien Otra vez aquí Ya le va a dar un derrame cerebral Madre mía Ya, es que Uff, es que la estas liando No se, pero deja de tocar Osea, para que tocas? Coge la foto Mmm Simple Rasgar esta foto Hacerla penosa ¿En serio tío? Madre mía Sorry San Francisco Chloe comes first Bueno, ahora otra vez Venga, placa No me llevo el premio A tomar por culo No me interesaba de otras formas A ver con este hipster Ehhh Vale Mmm, taxi no lo cojo Adiós Ehhh Señor La, la, la esta quemando Creo que la estaba quemando Creo que la estaba quemando Toma la aera Jeje What? Eh, eh, eh Esa no se ha borrado, eh La que estaba sentado No se ha borrado ¿Qué está pasando ahora? Nooo Nooo Vuelvo a estar aquí Vuelveme, me cago en mi puta vida Nooo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Aaaaaaaaah Aaaaah Aaaaaah No me lo creo, en serio Aaaaah No puedo más con esto, en serio Me pare ya, por favor Me está estresando Me va a empezar a sacar la sangre, la nariz A mí y todo Lo siento Come mierda y muere Come mierda y muere Voy a empezar a decirle eso a la gente Que me caiga mal Sobre dosis Sobre dosis Vamos Me estoy uniendo loco ya O sea, ya no puedo No sé cuánto más voy a poder levantar esta vaina No puede ser Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido, ya está Ya está, estoy jodido O jodida Ojo La tormenta La tormenta Wow ¿Ves lo que es loco? Estamos a salvo aquí Como yo dije Algo extraño Uh-huh Uh-huh Ahí está ese miedo Uh-huh Max Es un honor Es un honor de trabajar con ustedes en estas sesiones Espero que estas imágenes sean apreciadas por lo que realmente se encuentran Gracias, gracias Gracias O sea, prefiero morir una hora antes que escucharle otra puta frase a este hombre Uh-huh No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas Eso, eso, eso no lo va a convencer Ni de coña Quiet Max Quiet Max Caro, Caro Claro Por favor No lo hagas Tranquila, algo va a pasar que te va a salvar No te preocupes Uh-huh Ala, 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 ala Esa osis Madre mía Madre mía Madre mía pero... Me vas a dejar todo burlado con eso, cabeza Cuál es tu plan Cuál es tu objetivo aquí No 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 Eh 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 ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago, tío? Fuuuuck Ah Juego de ver, ataba por culo Eh, no, 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 no No puedo hacer nada, es que no puedo hacer nada, saltar Abre de ahí, sobra No puedo hacer nada, tío, no puedo hacer nada ¡CORRE! PASA ALGO No puedo hacer nada, no puedo hacer nada Os lo juro, estoy mirando por si acaso por todas partes Pero es que no sale nada que puedo hacer La sombra Si Grita, grita David El puto amo, el puto amo No David por favor Voy a gritarle algo Voy a gritarle a David David, advertir Vamos, vamos Vamos No David Otra vez, te tengo que avisar, me cago en ti J- A ver David No puede ser David No me lo creo, tío Espera, a ver A ver Adelante Vale, ahora Fuuu Demasiado pronto, o sea, no puedo hacerlo ni demasiado pronto ni demasiado tarde A ver A ver, a ver, a ver Ahora, ahora, ahora No Time to shut the fuck up, nigga We'll fuck you up A ver Ahora David O sea, lo mismo otra vez O sea, lo mismo otra vez Como se lo digo más claramente, hermano, hombre No, 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 ya, 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 pues, tío, ya David, oh, watch out David, watch out Oh, otra vez Me cago en la puta David, watch out David, watch out David, watch out Oh, otra vez ¿Puedes No, otra vez No puedo más, pero Sabes que me hace mucha gracia David, watch out Time to shut the fuck up, okay Oh, otra vez Oh, otra vez Ah, otra vez Oh, otra vez David, watch out Time to shut the fuck up bad timing Max too early David watch out time to shut the fuck up David watch out time to shut the fuck up, okay It's just it's ice cold yeah David watch out time to shut the fuck up okay I am верing to Standard him, please give another guy to theinha David watch out time to shut the fuck up Gracias por ver el video.